... Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. Los hechos suscitados el pasado viernes 24 de septiembre en Santa Cruz han provocado una reacción en cadena de los diferentes sectores indígenas en las diferentes regiones del país a raíz de la determinación de un grupo de asambleístas departamentales que representan a Creemos que decidieron bajar la huipala de uno de los mástiles de la plaza principal 24 de septiembre. Los indígenas en La Paz hoy han llevado adelante un acto de desagravio en la plaza Murillo. Allí en la plaza principal están exigiendo el respeto a la huipala. El amauta Marcelino Cancari dijo que esta bandera representa a los pueblos indígenas y no puede ser denigrada por lo que se está pidiendo ahora un proceso contra Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y quienes ultrajaron esta bandera el pasado 24 de septiembre en la plaza principal de Santa Cruz durante los festejos por su efeméride departamental. Nosotros como amautas guías espirituales estamos bien conmovidos hermana por lo que ha pasado en Santa Cruz no se puede hacer eso hermano, no se puede hacer esto hermano tienen que respetar nuestra huipala, nuestra cultura originaria hermano son de pueblos de 36 naciones originarias de nuestra cultura hermano tienen que procesarse, es la avenida de otro lugar y no nos puede pisotear como aymara nosotros somos nosotros aymara, legítimos aymaristas hermanos los pueblos indígenas somos hermanos van a continuar movilizando por la defensa de la huipala si vamos a continuar pacíficamente nosotros vamos a ver hasta el último hermano en los alrededores de la plaza Murillo se encontraban dos parlamentarios de comunidad ciudadana uno de ellos el diputado que representa la zona sur de este departamento hablamos de Miguel Roca quien denunció que el MAS y el gobierno están usando políticamente la huipala para que lo dirían, no? allí se estaba llevando a cabo un acto de desagravio por haber trajado la huipala o por haberla bajado de uno de los mástiles en la plaza principal 24 de septiembre el diputado de comunidad ciudadana Miguel Roca fue abucheado por un grupo de ciudadanos que se encontraba allí en kilómetro cero pero además ante los cuestionamientos y los gritos el asambleísta tuvo que salir, tuvo que abandonar la plaza Murillo quienes lo cuestionaban, quienes lo abucheaban le bajaron el barbijo y lo hicieron besar la huipala y la policía no ha querido detenerlo en la plaza Murillo se da el lujo de patear diputados y la policía es incapaz de cumplir su obligación lo que ellos estaban buscando es el sometimiento de la policía el sometimiento de la fiscalía y basta el líder de comunidad ciudadana Carlos Mesa se ha referido a esto que ha sucedido con sus parlamentarios en Plaza Murillo es más el diputado Miguel Roca denunció que fue pateado un hecho que no fue lamentablemente registrado por las cámaras de televisión Carlos Mesa ha condenado enérgicamente las agresiones que sufrieron hoy nuestros diputados Miguel Roca e Iqbar Elfsen por parte de grupos de choque masistas en la plaza Murillo el más incrementa la violencia, el acoso y el hostigamiento contra quienes creemos y practicamos la democracia dice Carlos Mesa ¡Gracias! 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 Bueno, pero hay más porque la ministra de Cultura, Sabina Orellana hoy ha formalizado una demanda, una querella penal contra Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento de Santa Cruz contra Rómulo Calvo, presidente del comité cívico por los delitos de racismo, discriminación y por haber no respetado un símbolo patrio como la huipala la autoridad de gobierno dijo que ahora el gobernador, los cívicos y dos asambleístas departamentales tendrán que responder ante la justicia como ministerio de culturas, descolonización y despatriarcalización presentar la denuncia contra estas personas Luis Fernando Camacho Vaca, gobernador de Santa Cruz Rómulo Calvo Bravo, presidente del comité cívico pro Santa Cruz la señora Lisset Durán Fernández, Keila García y otros personeros por los delitos de racismo, toda forma de discriminación previstos por el artículo 281 del código penal codificado por el artículo 23 de la ley 045 ley contra el racismo y toda forma de discriminación asimismo por el ultraje al símbolo nacional como es la huipala tipificado en el artículo 129 del código penal poniendo a disposición del ministerio público para el proceso respectivo buscando la sanción correspondiente a estas personas por la agresión a nuestra huipala y por racismo y discriminación de las personas que pasaron Bueno, pero hay más la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia también anuncia un proceso penal contra Luis Fernando Camacho y contra Rómulo Calvo dijo que van a defender con su vida si es necesario la huipala porque dijo que es la bandera que representa a los indígenas Vamos a activar una denuncia igual corresponde como una de las organizaciones más grandes del país como CESUD se ve corresponde a hacer una demanda no es muy significativa de todas maneras la sanción pero simbólicamente hay que sentar un precedente no nos extraña que no lo hagan de todas maneras nosotros vamos a activar igual otra demanda la huipala es una cuestión universal vamos a defenderla aquí, allá o en donde sea entonces no importa si estamos en una institución pública o en un espacio social la huipala es la defensa universal del movimiento indígena originario y campesino y ahora también es una cuestión de Estado se terminó el gamonalismo político se terminó el feudalismo político que imperaba hasta el tiempo del neoliberalismo hasta cuando llegó el primer presidente indígena de Bolivia intentaron hacernos retornar a esos tiempos del feudalismo político el 2019, el 2020 con el golpe de Áñez y hoy esos desabios continúan nosotros como CESUT se ve como continuador de la lucha indígena original y campesino estamos unidos en la defensa plena de lo que es nuestra huipala la que ha salvado nuestra democracia el 2020, en octubre del 2020 y así vamos a seguir siendo bueno, ¿qué dice uno de los principales denunciados? uno de los principales saludidos en este caso Rómulo Calvo dijo que la huipala no representa a los cruceños y fue por eso que no estaba programada es decir, no era parte del programa el que se ha izado el viernes pasado dijo que el ministro de gobierno Eduardo del Castillo provocó y rompió todo el protocolo cuando sacó de su bolsillo la huipala y se la alcanzó al vicepresidente en ese momento presidente del ejercicio del estado para izar la bandera Calvo dijo que le espera ser notificado con las denuncias que se han presentado en su contra para presentarse a declarar nosotros somos respetuosos de todos los símbolos patrios recordemos que en el cabildo del 12 de noviembre del 2019 cuando escapó el dictador nuestro expresidente alzó en alto a la huipala en el Cristo pidió respeto y fue aplaudida por todo el pueblo cruceño le hacemos acuerdo al señor Lima y al señor del Castillo sin embargo el izamiento de esta bandera en nuestra plaza principal el 24 de septiembre no correspondía lo que hizo el gobierno central una total falta de respeto y provocación la acción de mi persona en este acto es una protesta pacífica pido la renuncia de ambos ministros de gobierno y el de gobierno y de justicia por su temeraria osadía de provocar al pueblo cruceño y perseguir a través de un montaje de impostura e impostores ya está de buen tamaño que quieran imponer sus mentiras ya está de buen tamaño tanta persecución señor Arce ordena a sus ministros que trabajen por los bolivianos yo estoy esperando que me convoquen a declarar tendrán que demostrar todas las acciones y todas las cosas que supuestamente mi persona ha hecho vuelvo a reiterar no los he saludado no los voy a saludar no me arrepiento del accionar que tomé porque ellos ellos como bolivianos como representantes nacionales como autoridades deberían velar y proteger a todos los bolivianos no me arrepiento porque están en contra de la región están en contra de Santa Cruz con todas las acciones Keila García es una de las asamblistas departamentales que ha sido identificada por las autoridades de gobierno como la persona que habría bajado la huipala de uno de los mástiles donde fue izada el pasado 24 de septiembre hoy la aludida habló dijo que ella en ningún momento ultrajó la huipala dijo que más al contrario fue para resguardar dijo este símbolo patrio que luego sería entregada a un efectivo militar he visto que ha estado circulando mi nombre y yo lo único que quiero aclarar es que mi persona en ningún momento no ultrajó la bandera de la huipala lo único que yo hice fue resguardar la bandera de la huipala al ver que la población estaba molesta por los actos que habían sucedido estos actos de provocación donde se tenía que izar solamente la bandera tricolor y la bandera verde blanco y verde pero al haber colocado la bandera de la huipala porque había un acuerdo donde se había quedado que no se iba a izar ni la bandera huipala ni la bandera del patujú entonces esto ha sido un mecanismo de provocación lo que molestó al pueblo y vuelvo vuelvo a recalcar y quiero aclarar mi persona en ningún momento ultrajó ni me dio la bandera huipala lo único que hicimos fue resguardar la bandera como se notan en los videos que están circulando en las regues para que luego un grupo de jóvenes entregue la bandera doblada donde no tenía ninguna mella ni ningún ultraje que fue entregada a una persona a un militar si no me equivoco ahora hay denuncias en su contra dicen que hay denuncias dicen que hay denuncias todavía no desconozco no lo he visto pero como les vuelvo a decir aquí no hubo ningún ultraje ni ninguna mella a la bandera de la huipala por supuesto que sí si hay alguna denuncia si hay alguna situación nos vamos a presentar nosotros no tenemos miedo nosotros no tenemos por qué escondernos nosotros no tenemos por qué huir porque no hemos hecho absolutamente nada malo vuelvo a recalcar a la ciudadanía en ningún momento se ultrajó ni se melló a la huipala el presidente de la cámara de diputados Freddy Mamani dijo que van a pedirle al órgano ejecutivo hacer cumplir la constitución política del estado y demandar penalmente al gobernador del departamento Luis Fernando Camacho por no hacer cumplir la normativa y por no haber izado la huipala el pasado 24 de septiembre dijo que haberla bajado de uno de los mástiles durante el efeméride del departamento de Santa Cruz es un acto no solamente delictivo sino que va en contra de los pueblos indígenas con mucha dureza nosotros hemos indicado de que tenemos nuestros nuestras normativas desde la constitución política del estado se tiene un decreto reglamentario de uso de nuestros emblemas nacionales de nuestros símbolos nacionales imagínese que una autoridad un gobernador que haya impedido la isa de nuestra huipala estamos totalmente convencidos y el día de hoy vamos a trabajar inmediatamente en todo este tema para poder indicar al órgano ejecutivo porque ellos están encargados de poder hacer cumplir la normativa y así tiene que cumplir no pues inmediatamente porque siendo autoridad electa no poder cumplir con nuestras normativas imagínense ahí está en el código penal y ahí seguramente consideramos que el proceso sea inmediatamente activada y en función a eso seguramente ya el órgano judicial podrá tener su tratamiento y su veredicto final bueno pero hay más el dirigente del MAS en Santa Cruz Reinaldo Ezequiel está convocando a una marcha este 28 de septiembre este martes que va a concentrarse en el parque urbano dijo una marcha contra el gobernador del departamento de Santa Cruz es un acto de desagravio dice que se pretende llevar adelante se le va a pedir que pida disculpas públicas a los indígenas caso contrario dijo van a iniciar una serie de movilizaciones incluso van a recolectar firmas para buscar su revocatorio el señor Fernando Camacho después que hizo el golpe de estado no ha bajado la guardia ha seguido atacando más aún demigrando y humillando la bandera de la huipala que representa la dignidad del pueblo boliviano los principios su cultura el señor Fernando Camacho en menos de 24 horas tiene que besar la bandera huipala y tiene que pedir disculpas al pueblo boliviano por haber mandado porque él la mandó que no se lo niegue por haber mandado a bajar la huipala de la plaza 24 de septiembre él ha faltado el respeto a todo un pueblo boliviano es por ello que nosotros y va a ver Fernando Camacho que el pueblo está bien pero bien resentido con este con este no se debería llamar autoridad ni gobernador este es un tipejo que le falta mucho para ser autoridad el día de mañana nos estamos autoconvocando desde de todo Santa Cruz desde las 15 provincias los 56 municipios la dirección regional urbana nuestros diputados nuestros senadores nuestros concejales vamos a encabezar nosotros todos juntos una gran marcha desde las 8 de la mañana aquí en el parque urbano primer anillo nos vamos a autoconvocar y vamos a ir rumbo a la gobernación caso contrario si no hace lo que ustedes están pidiendo ¿qué puede pasar? nosotros vamos a habilitar estamos pensando habilitar afuera de la puerta de la gobernación unos libros anotariados para pedir su baja de una vez del gobernador uso revocatorio bueno pero habrá que contar cuántas son las denuncias que se han presentado durante esta jornada contra Camacho y contra Calvo por este tema de la huipala y el haberla decisado de uno de los mástiles de la plaza principal la bancada de el MAS en la cámara de diputados a la cabeza de su jefe de bancada Estefanía Morales presentó hoy también una denuncia contra Romulo Calvo contra Luis Fernando Camacho y contra las dos asambleístas departamentales acusadas de haber bajado esta bandera que es un símbolo patrio de uno de los mástiles el pasado viernes El día de hoy estamos toda la bancada de Santa Cruz del movimiento socialismo diputados y senadores para presentar una denuncia penal por los delitos de racismo discriminación difusión e incitación a racismo y la discriminación y ultraje a los símbolos nacionales contra el señor Luis Fernando Camacho Rómulo Calvo José Carlos Gutiérrez Adalí Farel y las asambleístas Lice Durán Fernández y Keila Fernanda García estamos presentando esta denuncia a través de la FELCC y sea el ministerio público quien investigue todas las acciones que ha ocurrido en la plaza 24 de septiembre y como bancada de Santa Cruz no vamos a permitir más agresiones en nuestro departamento de Santa Cruz queremos la unidad pero la unidad se construye a través de los símbolos patrios ustedes saben muy bien en la plaza 24 de septiembre ha habido discriminación también no estamos de acuerdo cero discriminación sabemos muy bien que en la constitución en la política de Estado está consagrada nuestra obispada este color está consagrada en su artículo 6 y eso lo vamos a pedir respeto no ciertos grupos minoritarios que van a querer humillar y nuevamente querer convulsionar esta bandera ha sido la lucha de los hermanos campesinos indígenas por lo tanto vamos a pedir respeto como parlamentarios para ello nuestra diputada ha presentado la denuncia correspondiente a las instituciones que con el secretario de justicia de la gobernación del departamento de Santa Cruz Efraín Suárez dijo que los hechos ocurridos el pasado 24 de septiembre se originan cuando el ministro de gobierno Eduardo del Castillo saca la bandera de la huipala de su bolsillo y se la alcanza al presidente de ejercicio en aquel momento para que la hice en acto oficial dijo que esto es un acto de provocación porque fue una imposición dijo que la huipala no estaba contemplada que sea izada ocurrido en los actos protocolares del 24 de septiembre fueron provocados por una acción impositiva por parte de las autoridades nacionales hay una normativa sobre las cuales se organizan estos actos y es competencia del gobierno de la gobernación perdón organizar la agenda y el protocolo de los actos del 24 de septiembre como lo ha venido haciendo durante los últimos años en este sentido actuando como anfitrión el gobierno autónomo departamental de santa cruz ha organizado la isa de la bandera nunca estuvo contemplada la isa de la huipala como se ha visto en imágenes que circulan en las redes sociales las autoridades nacionales trajeron la huipala escondida y optaron por romper el protocolo la izaron se trató de una imposición que generó un ambiente de crispación y generó todos los sucesos que se vieron posteriormente de todas maneras pese a ello pese a la violación por parte de las autoridades nacionales de izar la huipala cuando no se tenía contemplado hacerlo dentro del protocolo no hubo ninguna orden de parte de la gobernación y del gobernador Luis Fernando Camacho de bajar la huipala y de acuerdo a las imágenes que circulan en los medios y en las redes la huipala no fue ultrajada sino que fue doblada y entregada a un efectivo militar el gobierno y los dirigentes del MAS pretenden imponer una versión sesgada un relato sesgado de estos hechos para justificar más procesos y persecuciones contra las autoridades de Santa Cruz vamos a Chukisaca allí un grupo de sectores campesinos e indígenas llevaron a cabo la jornada de este lunes un acto de desagravio a lo sucedido el pasado viernes 24 de septiembre en Santa Cruz los indígenas y campesinos dicen que harán respetar esta bandera nosotros nos encontramos acá en la plaza molestos con la actitud del señor Luis Fernando Camacho con esa actitud sacial con esa actitud discriminatoria cuando el señor Camacho no se ha fijado sus raíces que viene de un sector de la paz sus apellidos viene de un sector como ellos lo llaman Colla en tal sentido decirle que nos respetemos aquí estamos las organizaciones sociales aquí estamos el sector transporte gremialistas juventudes y el sector universitario y todo el pueblo chukisaqueño vamos a salir en defensa de nuestra bandera y nuestros símbolos patrios como es nuestra guipala nosotros creemos que la justicia tiene que entrar en acción creemos que ya el señor Camacho tiene que ir a responder a la justicia pero la fiscalía en Santa Cruz va a analizar si es que corresponde o no corresponde admitir las denuncias que han sido presentadas durante esta jornada contra Rómulo Calvo Luis Fernando Camacho dos asambleistas departamentales y una otra persona que se ha acusado de haber chicoteado a un dirigente del CONAMAC el fiscal del distrito el doctor Roger Mariaca ha dicho que en las próximas horas van a referirse si es admitida o no la denuncia como tal bueno sí el día de hoy en la mañana se me informa que en la unidad de plataforma de la FECC central se hubiera ingresado una denuncia por parte de señores asambleístas del partido gobernante del MAS los cuales realizan una denuncia se encuentra dentro del término establecido es decir las horas para que la unidad de análisis de la fiscalía departamental pueda ver si admite observa o desestima la denuncia bajo ese entendido serán los fiscales analistas quienes determinen con relación a la denuncia que usted ha manifestado bueno se tiene que es contra unas personas que hubieran cometido hechos de discriminación racismo y otros ellos indican yo no tengo todavía conocimiento pleno porque no puedo realizar ninguna diligencia eso es una tuición netamente de los fiscales analistas quienes van a determinar reitero si admiten observan o desestiman la denuncia son 24 horas una vez ingresada la denuncia es decir hasta el día de mañana en horas de la mañana ¿se conoce si el gobernador estaría entre los denunciados? bueno como le digo la denuncia tengo entendido de que el señor gobernador si está en calidad de denunciado ¿cuántas personas serían en total? son alrededor de 4 o 5 personas si no me equivoco entre ellas el gobernador bueno pero dentro de lo sucedido el pasado viernes 24 de septiembre aparece también en escena un dirigente del CONAMAC que fue chicoteado por un grupo de personas que se encontraban también en la plaza principal 24 de septiembre el señor Iber Valenzuela que ha presentado una denuncia el pasado sábado contra los agresores que incluso lo hicieron desalojar la plaza principal dijo que está dispuesto a retirar su denuncia siempre y cuando Rómulo Calvo el presidente del comité pro Santa Cruz le pida disculpas bueno después de hacer un análisis profundo y haber pensado bien de acuerdo a nuestros usos y costumbres y nuestra justicia indígena originaria campesina nosotros como hermanos no debemos pelear entonces para lo cual estoy dispuesto yo a que a recibir las disculpas y lo hagan por los medios de comunicación también lamentablemente estos hermanos activistas dicen todo lo que les viene en la cabeza pero sin saber bien la profesión de cada uno yo si he sido policía no niego pero también me he jubilado en octubre del 2019 donde tengo mi memorándum y mi resolución del comando departamental que pasó la jubilación bueno pero hay más respecto a este tema de la huipala porque el senador santo ramos senador del más dijo que va a proponer en los próximos días el aprobar una ley que establezca que el 11 de noviembre se declare el día nacional de la huipala y que se obligue a todas las instituciones públicas a izar este símbolo patrio la propuesta ha surgido desde las organizaciones sociales como un acto de desagravio a lo sucedido el pasado viernes parte de la presidencia de la cámara de senado la parte técnica y la parte jurídica en ese sentido ya una vez revisada por parte de lo que es la presidencia de la cámara de senado a la cabeza de nuestro hermano Andrónico Rodríguez seguramente ya él va a poner una fecha de cuando ya directamente va a ser incluso tratada ya esta ley porque lo que nosotros queremos es que esta gestión de este 11 de noviembre ya esta ley tenga digamos ya aprobada y promulgada por parte de nuestro hermano presidente el objetivo de la ley es que realmente estamos trascendizando estamos sacando una un día de aniversario de nuestra huipala eso es digamos el objetivo y la unidad de los pueblos indígenas originarios campesinos la reivindicación de los pueblos indígenas originarios campesinos porque la huipala es la unidad de los pueblos no simplemente de los pueblos bolivianos sino de los pueblos latinoamericanos y del mundo entero vamos a hacer una pausa y cuando regresemos la marcha indígena que partió hace más de 30 días desde Trinidad tiene previsto llegar a Santa Cruz este miércoles el vicepresidente del comité